Yeah, yeah, eh, eh, Maluma baby, dime lo que andan, latino Hablamos, distinto, pero sentimos lo mismo Bailando, lo hicimos, con el lenguaje del ritmo Me dijo papi, come show me the way, como lo hacen los latinos Le dije mami, ven fíjate bien, dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena, tú me pegó por atrás Ush, ush, Magdalena, es una gringa, tú soy de morena Ush, ush, Magdalena, está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena O de San Juan, vamos al cabo de la vela Playa verde azulita, acuarela Pa' que en la arena me bailes como sirena Buenaventura en la sombrita y una champeza Y en Putacana está reciendo tu silueta Tú bailas maldiva, en la receta Y en Miami terminamos con la fiesta Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena Tú me pegó por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, tú soy de morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Oye, oye, Magdalena Tú eres cosa buena Pidamos tequila porque olvidemos la pena Si tus amigas preguntan por ti, mi nena Avísale que no regresa Si vos parís y me dijo Rápido expresa en ti que le gustó Porque soy de medalla Yo le dije a la vida Mami, eso no importa lo que importa Que esta noche el detalle está riquísima No va a mentir Ese cuerpo es de reina que sabe lucire Está perfecta, baby, ¿qué me voy a pedir? Si lo más lindo que he visto está frente a mí Me dijo, baby, ¿cómo son mis de hoy? ¿Cómo lo hacen los latinos? Me dije, mami, ven, félate bien Dale pa' abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena No me pegó por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, tú soy de morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Magdalena Yeah, 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 yeah Maluma, baby, baby Tiene la tonda Magdalena Once again Maluma, baby, baby Latino Mundial Worldwide, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!